Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. Un hombre fue grabado cuando destasaba un perro muerto en el patio de una casa para usar la carne para tacos. La persona que lo graba le recrimina la acción, mencionándole que lo que está haciendo está prohibido y que es envenenamiento de personas, a lo que el sujeto responde que a él solo lo mandaron y asegura que el perro fue atropellado y no envenenado. El mexicano Giovanni Dos Santos fue presentado oficialmente como el nuevo jugador del Club Galaxy de Los Ángeles y aseguró que la MLS será una de las mejores ligas del futuro, por lo que descartó estar preocupado por perder un lugar en la selección mexicana. Un video ha generado una fuerte controversia en internet, ya que muestra a un oficial esposando y agrediendo a un niño de 8 años por conducta asociada a su trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El video ha generado tal indignación, ya que no solo esposa al niño, sino que también lo hace de la peor manera, colocando el dispositivo a nivel de los bíceps. Nuevamente, un incidente que involucra escaleras eléctricas sucedió en China. El brazo de un menor de edad quedó atrapado en las escaleras en un terrible accidente en el que podría perder la extremidad. El pequeño fue arrastrado hasta la parte mecánica de las mismas cuando su abuela se percató del incidente y corre hacia él para salvarlo. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.